¡Adiós! 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 ¡Moté nada irán más que choisir a la escuela! ¡Adiós! ¡Adiós! Hay que suventar en el regalo si yo estás conmigo Que venido en Dios hay que dando los dos y hay que hacer uno siempre conmigo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga. La noche está tu jamás, ni que la hablo de la misma vida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!